Lejana tierra mía Bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo Con tu consuelo Y oiré el canto de oro de tus cantares Que siempre añoro No sé si al contemplarte o al regresar Sabré reír o llorar Silencio de mi aldea Que solo quiebra en la serenata De un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata En un balcón florido se oyó el murmullo De un juramento en la brisa Se llevó con el rumor De otras cuitas de amor Siempre está el balcón Con su flor y su sol Tú no estás, me faltas tú Oh, mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro En mil noches sin sueños Con las pupilas llenas de asombro Dime, estrellita mía Que no son vanas Mis esperanzas Bien sabes tú que pronto he de volver A mi viejo creeré A mi viejo creeré A mi viejo creeré A mi viejo creeré Dime, estrellita y con otras c daguerra